Hola que tal amigo de youtube, nuevamente por acá le saluda a su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo somero el día de hoy te traigo lo que es un nuevo código lo primero que tienes que hacer es por acá venirte a google, escribes SomaGamer.xyz acá subo lo que son los códigos prestos y dispuestos pues fresquecitos para ti especialmente crack así de que suscríbete hermano es totalmente gratis luego te vas por acá donde dice códigos gratis si estás en la versión móvil te estarán apareciendo lo que son tres barras acá al lado izquierdo le das click y te aparecerá ahí códigos gratis ok acá abajito tenemos lo que es el nuevo código de hoy 5 de septiembre de 2021 le doy click encima y pues estos códigos son totalmente oficiales de Garena Free Fire libre de baneos, libre de problemas entonces lo que tienes que hacer por acá a continuación es copiar lo que es el código lo copias y le das click por acá a donde dice link para canjear el código de igual manera la página te lo explica muy bien y a continuación tendrás lo que es la página oficial de RedWare.ff le das por acá inicia sesión ya sea Facebook, BK, Gmail, Huawei o lo que sea le das por acá en mi caso yo le voy a dar a Facebook porque ahí la tengo logueada ok a continuación le voy a dar por acá ojito que lo que es la aplicación que tú elijas será con la que tienes asociada tu cuenta de Free Fire vamos a pegar por acá lo que es el código acá a la parte aparece lo que es el nombre de usuario y a la par la región a continuación le das el botón de confirmar y si te das cuenta el código totalmente es funcional felicitaciones has obtenido un premio de la Free Fire Legal 2021 clausura el premio será enviado en menos de 24 horas así de que mi amigo ya sabes soy SomaGamer nos vemos hasta la próxima adiós y hasta pronto comparte el vídeo adiós